Música Hola amigos de Youtube, yo soy Enrique Gámez y bienvenidos a un nuevo video Amigos estoy muy pero muy feliz y contento de teneros otra vez aquí Vuelvo a pedirles una disculpa si me ausente por un momento Pero ya, estoy de vuelta No se si ya se dieron cuenta pero le di un cambio a mi cuarto Aunque creo que es un poco obvio No saben en verdad la emoción que me da volver aquí a la plataforma de Youtube Ya estaba muy emocionado por quererles grabar un video Pero siendo sinceros no se me ocurría nada Me quedé en una crisis de que ay es que que voy a grabar Pero pues ya, ya tengo varias ideas Entonces ya, no voy a faltar para nada Aunque cueste un poco editar No me voy a echar para abajo Yo voy a seguir ok Antes de comenzar quiero presumirles pues Los cambios que le he hecho a mi cuarto O sea son poquitos pero pues se los quiero presumir Miren pues es esta lucesota Bueno es una tira LED Ay Bueno miren pues aquí está este controlcito Y tú pues le picas al color y se cambia Y así pues todo bien Este es el otro accesorio que pues tengo para grabar los videos La verdad ya me hacía falta No sé si recuerdan esa caja que tenía con luz Pero pues ya no funcionó Entonces pues me esperé y pues tengo esto Está muy cool porque miren o sea es un tripié Tú le puedes hacer de que para arriba y para abajo Y o sea te elimina súper bien Y tiene para acomodar dos celulares Y tú le puedes cambiar de varios colores Tiene ese Tiene uno amarilloso Y tiene un blanco amarilloso Pero yo prefiero el blanco Y listo pues esas eran las cosas que les quería enseñar Ahora si vamos a lo bueno y pues a lo que viene en el video En este video vamos a hacer un reto que se llama Cae en la nota Si no saben a qué me refiero Voy a estar poniendo varios trends que están pegando ahorita en el 2020 Y que estuvieron pegando en el 2019 Entonces yo los voy a reproducir Y les voy a ir quitando o silenciando una parte de la canción O una parte del tren Entonces yo la voy a seguir bailando Y pues literalmente voy a caer en la nota O caer en el paso Perdónenme la verdad si soy un poquito confuso o así Pero bueno si no me entendieron Ya van a verlo en el transcurso del video Como siempre aquí tengo otra cosa para reproducir videos O sonidos y así Entonces vamos para allá ¡Suscríbete al canal! 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 la próxima